bueno chicos nos vamos amigos nos vamos que hago yo ahora tenemos que buscarle otra vez a caella espada china bueno bueno vamos 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 hay que encontrar la entrada bueno ahora si por fin vamos a conversar otra vez con o sea no 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 de muchas vueltas amigos muchas vueltas cae ya contigo de la mano absoluta pasión que retrasa aguascada larga una fachada de la mano de saperciproca en cuanto a la madre de la madre de la mano ¿Alguna vida? Abre la verdad. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es la verdad? ¿Tienes que trae a mi esposa? ¿Qué? Ah, tu me esposa. ¿No? ¿Puedes pensar en verdad? Pero en verdad, esta traducción es más difícil de la vez. ¿Quién es sufrido? ¿Quién es sufrido? ¿Cuándo hay gente bañándose en el agua de manantial? ¿Cuándo cabe al nivel del agua? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué te pasa viejo? ¡Ojo, ojo! ¿Qué te piensan de eso? Pero, si es así, no es el agua de manantial, no es el agua de manantial, ¿no es el agua de manantial? Es una buena idea, por ejemplo, el agua de manantial. Eso es lo que es el agua de manantial de Kiyoki Izumi. El agua de manantial tiene una gran gran parte de la que le da a los ojos. En este lugar, el agua de manantial tiene más agua de manantial. Pero, cuando se va a bajar el agua de manantial, le va a bajar el agua de manantial. ¡Ala! ¡Con tus crímenes le vaga! ¡Boludo! ¡Alta indireita le manda, ¿sabes? O sea, ¿qué le pasa? ¡Boludo! 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 bueno, pongo por acá uy, nivel 10 uy, un nivel 10 parece un conejo ahora sí vamos con todo te cogelo, te cogelo es que no le pasa nada voy a correr porque no me va a hacer bien esto no me va a hacer nada bien esto me tira boludo, o sea, que asco a ver si me puedo escapar tuve que salir porque es imposible para mí puedo cambiar de personaje supongo pero es que Amber también es de fuego ese es el problema, y si le tiro con la maga acá ya se está yendo al chorizo nada a lo mejor puedo acá, mira nivel 7, ¿qué hago? ¿qué hago? porque no estoy pudiendo llegar tampoco si estos, ahí está bueno, acá puedo venir sí, sí, sí me queda y cuidado con estos porque buenos aires arriba 32 metros todavía o sea boludo va a estar complicadillo pero ya puedo venir por acá eso sí puedo venir por acá y ya estaría a ver ¿qué es esto? una medusa voladora bueno, no sé qué hacer sigue siendo arriba es allá chicos es allá probablemente voy a tener que hacer una especie de parkour o algo así es acá por fin encontré reaccionamiento al superconductor dice cuando yo entro en contacto con el electro se produce la reacción ok nivel 13 las pelotas viejo inmune esto es un problema y está en la pista que es el reacción es un problema que es el reacción que es el reacción el de fuego le hace efecto ahí está derretido chicos, ahí está esto si le hace daño es que es hielo y claro, que a ella no le va a hacer mucho efecto tampoco y está lastimado, por cierto, también me he apuntado derretido debería morirse no sé cómo se llama esta bicha por cierto, vamos a meterle la E a tirarle ese bichito qué linda la música va a cargar, va a cargar ahí está otro más se muere excelente chicos saco el modo ahí está comenzado el slime tengo que agarrar la flor esta flor dulce y ya está voy a ver si puedo entrar para otra vez ahí va a saltar otra vez bueno, voy a intentar otra vez arriba 33 metros dice era por acá supongo a ver, a ver, a ver ahí está, derretido tengo que sacar el apuntado le pido al oso otra vez el oso, digamos mi maniquí en todo caso pero por dios cómo se sale de la trepadura vamos a decir no sé cómo decir no sé si sigue todavía creo que se murió creo que se murió chicos y acá están las pistas y qué hago con esto ahora ya va a revivir mi personaje ahora o no ahí ha revivió 100 puntos de vida y ahora qué hago toco este no sé si tengo que revisar el mapa también, no sé a ver 15 cofres mejora las estatuas tampoco si se utiliza la habilidad sobre este no creo tampoco ¿verdad? sí, 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 sí ve, deja vamos bueno 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 vamos por fin hemos resuelto el misterio dice ay claro es que tenía que hacer frío es que tenía que hacer frío soy boludo soy boludo claro que fue de un jabón pirata y por no va a Kaeya yo soy Kaeya le voy a informar a Kaeya claro que sí vamos a la ubicación claro directo que he dicho sea pasó no escucharon eh para nada para nada bueno vamos chicos vamos a la ubicación vamos a la ubicación vamos a la ubicación vamos a la ubicación no sé qué voy a hacer con tanto contenido pero ahí estoy eh ¿dónde es? preguntas y si es por acá que es por acá que es por acá chicos voy a hacer goleclio de hecho es la super velocidad ¿esto qué es chicos? ¿qué es esto? hay un poder que no es medio raro ¿sabes? oh 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 ah que está protegido por magia ya veo y ciego dice anemogranon dice este espíritu que flota junto a personas se llama anemogranon contiene magia anemo al caminar con él puede disminuir el coste de aguante al utilizar habilidades anemo mientras acompaña a uno se puede crear una corriente de viento ya entiendo esta es una forma de obtener justamente la moneda del juego ¿verdad? uy tengo que salir acá porque si bien tengo poderes uy 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 estamos llegando estamos llegando estamos llegando y creo que es este creo que es este uno de ellos me cambio mira 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 atentos ya está chicos cofre sofisticado amigos me encanta excelente protege a más 2 mmm con el click derecho se puede correr mejor eh osea se puede regular mejor ese templo dicho sea paso a ver que paso es abajo 78 metros supongo 52 metros todavía vamos a bajar un poco más supongo y debe estar enterrado yo creo si allá está ahí está bien chicos encontramos parece muy normal parece muy normal el mejor disfraz es que está a la vista es muy gracioso eh que fue eso no no es que son los ladrones no no es que son los ladrones chicos que son los ladrones bien desafío un war vamos 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 con todo si el vídeo te gustó dale like que no está dando perro insertar pacman enojado deja tu suscripción seguime en las redes sociales y compartir con tus amigos que no tenés no importa viejo hace puli hasta que te bloqueen papo hasta luego chicos chau chau